Allá nos hemos presentado igualmente a marchar. Así las hermanas con sus hijos, todos, llegan ahí. Nos han retenido peor con las bombas. Ya arrojaban como si estuviéramos en una guerra. Acá las compañeras, nosotros nos hemos atrevido a pasar con nuestros hijos porque era una protesta pacífica. Nosotros no hemos ido a una guerra para que nos disparen de esa manera. Somos peruanos. No nos merecíamos ese trato que nos manden a disparar. Nosotros no estábamos armados. Hemos ido a luchar por nuestros justos derechos, por defender nuestros recursos. Nosotros si hubiéramos ido a la guerra hubiéramos ido armados, no hubiéramos llevado a nuestros hijos, pero no era una guerra. Eso quiero que se entienda, era una marcha pacífica por justos pedidos de nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.